Muy buenos días, Honduras, a todos, qué bueno que nos prefieren y que nos acompañan hoy, día martes. Estamos muy contentos porque es una mañana muy fresca este día, pero siempre cargados de información. Así que desde ya, quédese con nosotros. Más adelante tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas, especialmente en el tema judicial. Saludamos a nuestros compañeros en La Potencia Periodística, que más adelante nos brindarán información. Meilin Paola Cotto, desde el norte del país, seguimiento de las protestas. Y Carlos Llanes también nos brindará más información. Y por supuesto saludamos a Tony Munguía. Más adelante estaremos en contacto con ustedes. Entre tanto, queremos presentarle qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, y también en la ciudad de La Ceiba, en la Patrulla Nocturna. Comenzamos. Muy buenos días. Pese a las advertencias de las autoridades policiales de no realizar hechos vandálicos, un reducido grupo de jóvenes anoche se tomaron el anillo periférico a la altura de la Residencial Honduras de Tegucigalpa, generando hechos vandálicos como quemar este contenedor de basura y arrojar varias piedras a vehículos que transitaban por este lugar. Para poder controlar estos hechos, se tuvo que hacer presente de este grupo de policías asignados a la unidad de Metropolitana de la Colonia Kennedy, en donde arrestaron a estos dos jóvenes quienes no portaban documentos y, se presumen, estaban participando en estos actos de vandalismo. Los jóvenes fueron llevados a la posta de la Colonia Kennedy, en donde permanecieron durante toda la madrugada por estas faltas cometidas en dicho lugar. Como al filo de las 11 de la noche, este incidente se pudo controlar, pero en la Colonia Las Mercedes de Comayagüela otro similar hecho estaba ocurriendo y la policía asignada a la unidad metropolitana número 2 de Belén detuvo a dos estudiantes de la Universidad Nacional que se presumen son de la carrera de Derecho y los nombres corresponden a Mario Bonilla y Alejandro Rojas. Finalmente, la policía ha informado que los jóvenes han sido detenidos por escándalo público y serán puestos en libertad luego que permanezcan 24 horas en esta estación policial. En otro rol de noticias, autoridades de medicina forense se hicieron presente a la Colonia La Joya. Hay mediciones de la Colonia 21 de Octubre, donde una señora de la tercera edad apareció muerta en su misma casa de habitación y las causas de su muerte son indeterminadas. Se conoció que la señora vivía sola y que el único pariente que tenía vive en los Estados Unidos y se espera que para hoy aterriza el país y así poder reclamar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Cabe señalar que este cuerpo permanece en carácter desconocido en la morgue del Ministerio Público. Y como Cristian Edgardo Martínez fue identificado el menor que murió producto de un disparo que se produjo en una riñe entre la barra del equipo Motagua y del Real España. El joven, quien era originario del Departamento de la Paz, tenía 15 años. Fue identificado por sus familiares, quienes muy consternados lograron retirar el cuerpo de la víctima y así trasladarlo a su lugar de origen. Cabe señalar que la Policía Nacional no logra detener los actores de este hecho violento suscitado en la 3ª avenida de Comayagüela tras finalizar el encuentro de ambos clubes el pasado domingo. Este vehículo tipo turismo estuvo a punto de tomar fuego cuando era transportado por un señor junto a su hija a la altura del Boulevard Suyapa de la capital cuando venían de sus lugares de trabajo. Las llamas fueron controladas gracias a la ayuda de varios agentes de la Policía Nacional cuando circulaban por esta zona, quienes posteriormente lo removieron para así evitar el obstáculo vehicular. Cabe señalar que esto se produjo supuestamente por un cortocircuito en el interior del vehículo, pero por fortuna no hubo daños físicos en las personas que abordaban dicho turismo. Las atenciones médicas en el principal centro asistencial del país por hechos violentos, atropellamientos y accidentes vehiculares disminuyeron esta noche, así lo informaron los paramédicos del 911, la Cruz Roja y el personal médico de turno que labora en este lugar. Sin embargo, las atenciones por enfermedades comunes fueron atendidas en esta sala de emergencia. Varios pacientes ingresaron de diferentes colonias de la capital, como de igual forma, de diversos municipios como de Olancho, El Paraíso y Choluteca. Más información con Cristian Baide, hasta la zona norte de nuestro país. Gracias, Tony. Buen día, Honduras. En el Valle de Sula, los siguientes son los hechos de mayor relevancia ocurridos entre anoche y esta madrugada. Y comenzamos con la muerte violenta de un hombre en el barrio Las Palmas de San Pedro Sula, a unas cuadras de donde se produjo una masacre el pasado sábado, por lo que podría tener relación con este nuevo homicidio de anoche. Pues de acuerdo con testigos, desde una camioneta en marcha, varios sujetos dispararon ráfagas hasta lograr ultimar a un joven y herir a otro en la 26 calle entre las 7 y 8 avenidas. El hoyóxido no fue identificado por medicina forense al momento del levantamiento de ley, pero vecinos del lugar indicaron que solamente lo conocían como Lucas, mientras que el herido se supo que fue trasladado a un centro asistencial sanpedrano y que se supone es cuñado del fallecido. La Dirección Policial de Investigaciones inició sus trabajos con la revisión de cámaras de seguridad pública cercanas al lugar del sangriento hecho. Entretanto, la Policía Nacional detuvo anoche a un exmilitar con droga y municiones en el Progreso Lloro. El vocero de ese ente de seguridad en la Perla de Lulúa, Oscar Sevilla, expuso sobre el decomiso y la detención. En la comunidad de Huangolola, el Negrito Lloro, mediante un allanamiento con el beneplácito de la Fiscalía del Ministerio Público, ha detenido a una persona del sexo masculino, mayor de edad, a quien se le supone responsable de varios delitos como son facilitación de local para el tráfico de drogas y también tenencia de munición prohibida, como es munición calibre 5.56, munición comercial calibre 40 milímetros, también una gorra de uso militar. Esta persona se supone que era ex miembro de las Fuerzas Armadas y que perteneció a la Policía Militar de Orden Público. Él ya estaba fuera de la institución, se le daba seguimiento porque ya se tenía información de que se estaba dedicando al tráfico de drogas. Más temprano, un joven fue arrestado en otro sector progreseño por el delito de posesión para el tráfico de drogas. Además, en otra zona del Valle de Sula y específicamente en el Boulevard del Sur, frente al barrio Chamelecón de la capital industrial, un grupo de personas salieron a protestar por el supuesto maltrato que sus familiares internos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara, más conocida como El Pozo, han recibido. La manifestación duró un par de horas en el lugar antes mencionado sin obstruir el tránsito vehicular. Y en las siete calles del barrio Zudiapa de San Pedro Sula, un accidente vial dejó solamente daños materiales en varios vehículos cuando el conductor de una camioneta perdió el control de la misma y tras impactar contra otro automotor, se fue a detener a otros cinco que estaban estacionados frente a un reconocido restaurante de comida mexicana. No, un monje tiene más información desde La Ceiba para la Patrulla Nocturna. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos nuestra Patrulla Nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. Las autoridades policiales de esta localidad informaron de la detención de varias personas en las últimas horas por distintos delitos. Tenemos cuatro órdenes de captura ejecutadas, una orden de captura por suponerlo responsable del delito de violación y el posee de una niña. También tenemos la captura de un ciudadano de 32 años en posesión de un camión lleno de madera de pino, el cual ya fue remitido a Fiscalía por suponerlo responsable del delito de transporte ilegal de productos forestales. Una tercera persona capturada en posesión de armas de juego y otra, una cuarta persona capturada por suponerlo responsable del delito de extorsión y portación ilegal de armas en perjuicio de testigo protegido. Asimismo, las autoridades del orden han realizado diferentes saturaciones policiales en distintos puntos de esta localidad debido a los últimos feminicidios que se han presentado en esta zona. Primero, pues en el sector de San Bocrip, el cual pues ya esto apunta a un problema pasional que la joven puede haber tenido con un exnovio que tuvo. Asimismo, también un segundo feminicidio a eso de las 15, 30 horas en la calle que conduce al rastro municipal. Se dio un hecho, ¿verdad?, donde fuimos informados que había una persona fallecida en bolsas color negro. Inmediatamente, pues se desplazaron varias patrullas policiales a realizar saturaciones. El cuerpo, pues no pudo ser identificado hasta la fecha, ¿verdad?, ya se encuentra en la morgue del Ministerio Público, el cual pues para su identificación. Ahora más tarde, se informó en las instalaciones de medicina forense del cuerpo que fue encontrado en una bolsa en la colonia Satuyé de esta ciudad de La Ceiba. Fue identificado como Jenny Alemán por sus familiares. Y continuando con nuestra patrulla nocturna, la Capitanía del puerto del Muelle de Cabotaje, en esta ciudad de La Ceiba, informó que tanto los ferries de Roatán y Utila no pudieron ingresar y los mismos retornaron a su lugar. Esto debido al alto oleaje por las condiciones del tiempo y problemas de dragado al ingresar al muelle, según las autoridades del mismo. Todas las embarcaciones se encuentran varadas, inclusive las embarcaciones de carga, esperando la orden marítima de la Capitanía del puerto para autorizar el zarpe e ingreso de las embarcaciones al puerto de Cabotaje. Hasta aquí la Patrulla Nocturna. Gracias por su sintonía. Y de las noticias que más resaltan en las últimas horas son las siguientes, escuche. En el momento que pretenían ingresar droga al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, mejor conocido como El Pozo, fue detenido un grupo de personas con un cargamento de escobas en cuyo interior se encontraba supuesta marihuana, misma que sería entregada a privados de libertad de una organización criminal en este centro. Las autoridades del penal afirman que seguirán un proceso investigativo para que se proceda con una acusación legal contra el grupo de personas que transportaban la droga en los utensilios de limpieza. Bueno, y también el juicio en el caso de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y los dos implicados más será reanudado hasta el próximo 6 de febrero, luego que el Juzgado de Letras Penal de materia de corrupción determinara suspender el juicio de este caso, que es mejor conocido como la caja chica de la dama. Según el tribunal, el abogado defensor de Saúl Escobar Puerto, uno de los implicados, no se presentó al juicio porque el acusado hizo la solicitud de defensa pública ante el juez, debido a que no tiene recursos económicos para seguir pagando a su abogado privado. Tras considerarse el abandono de su defensa, el juez suspendió el juicio y a su vez ordenó enviar una carta al colegio de abogados para suspender por tres meses al profesional, argumentando que esto atrasa el proceso. Son las 5 de la mañana con 57 minutos, información tenemos con respecto a las caravanas, las autoridades de México y Guatemala acordaron cerrar parcialmente el puente internacional Rodolfo Robles ante la masiva afluencia de inmigrantes. Tenemos toda la información. Ya volvemos. Buenos días a todos, nuevamente, qué bueno que nos acompañan Juan Carlos, a punto de cerrar el mes, buenos días. A punto de cerrar el mes. 29 hoy ya. 29, muchas gracias. Según este, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos nuestros televidentes, tenemos importante información. Se sienten unas condiciones climáticas aquí en Tegucigalpa un poco bajas. Así es. No han sido estos días como los dos anteriores, ¿verdad? Están frescos. Frescos, pero sí ya se siente un poquito de frío sobre la ciudad capital. Usted lo va a experimentar, desde luego, cuando salga de su casa. Así que a tomar las medidas del caso. También tenemos importante información internacional que recién trasciende. Por favor, a poner mucha atención, porque tenemos importante información. ¿Le parece si comenzamos? Arrancamos con los titulares. Resaltamos, esta mañana estamos en la central de Abastos, pero mientras tanto, tenemos importante información que compartir. Un muerto y un herido dejan balacera en el barrio Las Palmas, en San Pedro Sula. Bueno, y también, como lo ha dicho Juan Carlos, esta mañana estamos en la central de Abastos, de San Pedro Sula, luego de varios, o que varios locatarios se tomaran esas instalaciones y, posteriormente, fueron desalojados por la policía. Resaltamos, sabía usted que más de 500 mil vehículos circulan en la capital y, de estos, el 70% contaminan el ambiente. Usted lo sabía. Tenemos los detalles. Y también, mucho ojo, porque las autoridades de México y Guatemala han acordado atender por horarios a los inmigrantes de las caravanas que pretenden viajar hacia los Estados Unidos. Esta medida es la masiva o por la masiva afluencia de personas a ese lugar, antes de las atenciones que eran sin restricciones. Resaltamos, Estados Unidos le traslada el control de las cuentas bancarias de Venezuela a Juan Guaidó. En la determinación, el presidente interino de este país sudamericano tendrá acceso a los recursos que, por venta de petróleo, al país de las barras y las estrellas generan. Gracias por estar con nosotros. La periodista Maylin Paola Cotto se encuentra esta mañana desde la central de Abastos, en San Pedro Sula. ¿Cómo está a esta hora, Maylin, después de estos disturbios presentados ayer? Gusto de saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos Eunice. Efectivamente, tal como usted lo ha dicho, me encuentro en la central de Abastos de la ciudad de San Pedro Sula, donde ayer se dio una protesta seguida de disturbios por parte de los locatarios. Ellos tomaron esta acción debido a que no se le dio un aviso ni tampoco negociaron el incremento que se le dio al alquiler de las bodegas, que iba de mil a tres mil lempiras, dependiendo el tamaño. Esta mañana están trabajando normalmente, a pesar de que no han llegado a ningún acuerdo. Desde las cuatro de la mañana se están despachando camiones e incluso el comercio está normal. Las personas se vienen a abastecer para llevar este producto de frutas, verduras y abarrotes a los diferentes mercados de la ciudad de San Pedro Sula. También vienen personas mayoristas y a suplir también necesidades que tienen en cada una de sus pulperías. Como usted puede ver, los camiones están cargando y descargando, el comercio está normal. Hay vigilancia por parte del personal de la central de Abastos y el ambiente está tranquilo. No han llegado a una negociación. Se espera que en el transcurso de la mañana se reúna con los administradores de esta central de Abastos para ver si el incremento va o no. Este es un predio privado. Eso es lo que ellos tienen claro. Sin embargo, quieren llegar a un acuerdo para que el aumento no sea tan elevado, ya que ellos lo que venden son frutas y verduras. Usted puede ver el ambiente normal, tranquilo, no hay disturbios, como se dieron ayer aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en la central de Abastos, que dejó al menos ocho personas detenidas. Unas de estas fueron remitidas a la fiscalía y las otras fueron liberadas en horas de la noche. Este es el ambiente que le puede llevar de la central de Abastos, donde todavía no hay un acuerdo, pero los locatarios decidieron trabajar normalmente para brindar el servicio a la población y distribuir los diferentes productos a los mercados de la ciudad y a los municipios aledaños. Juan Carlos, nosotros también nos estaremos trasladando hacia otro punto de San Pedro Sula para llevarles más información. Gracias, Maylin, Paula Cotto. Y otro lugar donde también se registraron protestas ayer es en las afueras de las instalaciones de la Universidad Autónoma. Allí se encuentra Roger Rubio. Roger, especialmente porque es el segundo día de clase. Buen día. Buenos días, Eunice. Como usted lo ha dicho, ayer en horas de la tarde fue en las afueras de la universidad donde se originó el problema, donde los supuestos estudiantes comenzaron a quemar llantas y bloquear el paso vehicular. Hoy, en esta mañana, como ustedes pueden ver, los estudiantes están ingresando con suma normalidad hacia la ciudad universitaria y lo único que encontramos en este lugar es, bueno, los escombros, los restos de piedras y otros objetos que utilizaron los estudiantes, o supuestos estudiantes para bloquear el paso en las principales entradas de la ciudad universitaria. Pese a esto, ayer las clases continuaron con suma normalidad en horas de la tarde y también en horas de la noche. Adentro de la universidad no se cancelaron las clases y todo continuó con normalidad. Hay que estar a la expectativa, puesto que las tomas en las afueras de la ciudad universitaria comenzaron cerca del mediodía. O sea que hay que estar al pendiente que los supuestos estudiantes no vuelven a tomar este tipo de acciones, que por cierto, ayer tampoco dieron ningún tipo de declaración y no dijeron el motivo del por qué realizaban esta toma aquí en las afueras de las calles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero como les digo, hasta esta hora de la mañana todo con suma normalidad. Todos los estudiantes en este segundo día de clases están ingresando con normalidad y la Universidad Nacional tampoco ha emitido ningún comunicado de que se suspendan las clases porque ni siquiera el día de ayer que los supuestos estudiantes se tomaron estas calles, no se cancelaron las clases universitaria y Juan Carlos aquí con suma normalidad en la ciudad universitaria. Bueno y luego de más de tres meses de permanecer en conflicto, el alcalde de la ciudad de Talanga al fin llegó a un acuerdo con la mayoría de regidores para realizar una sesión de corporación municipal el próximo 31 de enero. Este acuerdo fue logrado tras sostener una extensa reunión en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización. Se nos ha sumado otro regidor, él está pues en toda la disposición de trabajar en base a la ley como lo hemos venido haciendo para crear la gobernabilidad en nuestra ciudad de Talanga. Se definió una fecha para que tengan una sesión, el gobernador va a autorizarles a dónde va a ser esa sesión porque están tomadas las instalaciones de la alcaldía municipal. La alcaldía de la ciudad de Talanga permanecía tomada por un grupo de pobladores de esta zona que exige la salida del alcalde Rúzbel Avilés a quien acusan de meter varios actos o cometer varios actos de corrupción. Irse a tomar las calles, de ir a quemar llantas, de irse a tomar la Casa de la Cultura y eso es lo que me hizo retirarme y desmarcarme de este grupo. El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, dijo que el grupo de pobladores que mantiene la toma de las instalaciones de la municipalidad en esa ciudad podría ser desalojado en los próximos días. Tony Munguía, Tony Munguía se encuentra a esta hora desde la morgue capitalina. Tony, infórmanos cuáles son los últimos detalles, los últimos elementos alrededor de esta institución. Gusto de saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, así es como noticia de Último Minuto en horas de la madrugada en una emboscada, pues ha perdido la vida lo que son un padre de familia junto a su hijo de tan solo nueve años de edad y se está esperando que se ingresen estos cuerpos, estos dos cuerpos provenientes de Esquipulas del Norte, desde el departamento de Olancho. Se estipula que vienen estos dos cuerpos para hacer la respectiva autopsia de los dos. Este hecho se ha ocurrido en una montaña conocida como el Manchón del mismo municipio antes mencionado en Esquipulas del Norte, en el departamento de Olancho. Los nombres correspondían en vida a Olvin Alexander Solís de 30 años de edad y su hijo de nombre Olvin Antonio Solís Figueroa de 9 años de edad. El hecho se dio cuando ellos se dirigían del trabajo hacia su casa de habitación. Aún se desconocen las causas de la muerte de estas dos personas y el padre recibió aproximadamente siete impactos de balas mientras su hijo recibió lo que son cuatro impactos de balas. Entonces, están a la espera las autoridades de medicina forense que el Ministerio Público de este departamento se traslade en lo que es el cuerpo de Alexander Solís y de igual forma de Olvin Antonio Solís, ambos que fueron emboscados, tanto padres e hijos, en Esquipulas, en el municipio de Esquipulas del Norte, en el departamento de Olancho. De Olancho, cabe resaltar que algunos cuerpos no son traídos aquí, no son trasladados desde este departamento. Desconocemos algunas causas, sin embargo, están a la espera las autoridades que el Ministerio Público de este departamento trasladen estos dos cuerpos. Reiteramos, padre e hijo pierden la vida en una emboscada en Esquipulas del Norte, en el departamento de Olancho. Juan Carlos, si no tiene una consulta, vuelvo con usted. Gracias, Tony, por todos los detalles. Tenemos otro caso. Una mujer en las últimas horas fue atacada con arma de fuego, o mejor dicho, con arma blanca. Carlos Llanes nos tiene toda la información de quién se trata o de qué se trata este caso, Carlos. Es correcto, compañera. Muy buenos días. A esta hora de la mañana informamos de un lamentable caso que ha sucedido en el municipio de Guata, esto en el departamento de Olancho. Se trata de una mujer que fue macheteada por su marido y de estas lesiones, pues esta mujer ha perdido la vida. Y estamos hablando de Sandra Esliani Hernández y su marido corresponde al nombre de Rigoberto Hernández. Esta señora, que tiene cinco hijos con esta persona que perdió, con esta persona con el marido, que lo macheteó, pues lo que comentan las autoridades es que estas personas recién se habían reconciliado porque habían estado separados por un buen tiempo. Se reconciliaron recientemente y se generó una escena de celos por parte del marido y pues terminó macheteándola, provocándole varias heridas de arma blanca y una de estas pues le provocó que perdiera la mano. Repito, esto ocurrió en el municipio de Guata, en el departamento de Olancho. La señora Sandra Esliani Hernández ha perdido la mano producto de machetes, de heridas con machete que le generó su marido de nombre de Rigoberto Hernández, quien está prófugo de la justicia. La policía pues está tras la pista de él porque huyó de la escena inmediatamente después que cometió este horrendo crimen. Compañeros, esto es lo que se reporta en las últimas horas entre las muchas incidencias que han ocurrido en el departamento de Olancho, es decir, sumado a la muerte del padre e hijo en el municipio de Esquipulas del Norte. Además, compañeros, me encuentro en este momento en el anillo periférico a la altura de la colonia La Cañada porque la policía acaba de instalar un operativo que vamos a mostrar en este momento, un operativo estratégico porque recordemos que este es uno de los puntos de la capital donde en los últimos días se generaron varias protestas con tomas de calles, con llantas incendiadas, también obstaculización de las vías con piedras o diferentes objetos. En ese sentido, la policía, también con militares, han decidido ubicarse aquí estratégicamente para adelantarse a la intención de personas que supuestamente se tomarían esta vía a esta hora de la mañana. Estamos ubicados aquí en la entrada a la colonia La Cañada, en el anillo periférico. Recordemos, hace tres días esta zona fue tomada por personas que participaban de estas protestas, pero hoy, en este momento, está totalmente libre la vía gracias a esta acción de la policía y de los militares porque se han ubicado aquí estratégicamente para evitar estas tomas. Compañeros, esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en este sector de la capital. Vamos a una pausa comercial, enseguida más información. La noticia del día es presentada por Junsa, lo mejor para comprar. Y escuche esto, debido al alto aumento del parque vehicular y a la falta de una ley que regule la contaminación precisamente vehicular, la capital está siendo contaminada seriamente a diario. No es extraño ver en la capital este tipo de vehículos que circulan día y noche contaminando el ambiente y causando daños a la salud de las personas, a pesar que existe una ley de emisión de gases y otra de hidrocarburos, pero difícil de cumplir. Bueno, en los países civilizados estas cosas son estrictamente reguladas, y un vehículo que ande emitiendo gases simplemente es sacado de circulación. Antes se podía medir con catalizadores la cantidad de CO2 y otros gases que afectan la salud de las personas en las principales ciudades del país. Entonces, tenemos que hacer una mejora de combustibles para poder traer vehículos más eficientes y que ya no podamos ver esas grandes chimeneas que menciona usted, tirando humo por todas las calles. También estamos trabajando con los transportistas con el tema de hacer un cambio en alguna de las flotas vehiculares, más que todo las que serían para el 345, que sean autobuses eléctricos. El parque vehicular en el Distrito Central aumentó un 10% en los últimos años. Se estima que más de 500 mil vehículos circulan en la ciudad. De estos, el 70% contaminan el ambiente. Usted puede ver que cualquiera anda con escapes abiertos, tanto vehículo en mal estado, en mala circulación, y eso hace que cada día nos estemos contaminando. No solo las personas, también las plantas. Ustedes pueden ver las plantas, los árboles que están alrededor de los bulevares y todo, están negras. Circular en Tegucigalpa y en Comayagüela en horas de la noche o en periodo de invierno es una tarea difícil, según este experto. La contaminación también quita la visibilidad. La vez pasada aquí en el bulevar la Fuerza Armada, iba detrás de una pipa, lo que denominan cisterna, de esas que venden agua. Una pipa, iba detrás de una pipa como a las 10 de la mañana y tuve que prenderme las luces de mi carro porque no miraba nada debido a la gran cantidad de humo. Desde el 2002 existen en la capital estaciones para medir la calidad del aire. Sin embargo, no hay una ley que regule la cantidad de vehículos viejos o en mal estado que contaminan el ambiente. Edas Carrasco, El Pueblo Habla en Telenoticias. El más reciente comunicado sobre el cierre parcial del puente internacional Rodolfo Robles de la frontera entre Guatemala y México por los problemas que ha generado el tránsito de migrantes demuestra que los gobiernos en la ruta hacia los Estados Unidos ya no están en la capacidad para ayudar a los migrantes. Opinan expertos. Para los expertos, el rechazo continuo a migrantes en algunas zonas en Guatemala y en México es la consecuencia de tantos años de tránsito de indocumentados y la preocupación gira en torno a que los mecanismos utilizados en la actualidad para retenerlos en su país de poco o nada sirven. Pasamos de una solidaridad que vimos en las primeras movilizaciones. Ahora lo que estamos viendo es una respuesta negativa. Expresiones xenofóbicas que lo que generan también es una preocupación sobre cuáles van a ser los mecanismos que los mismos estados de tránsito como el estado en este caso hondureño. El constante paso de miles de migrantes ya no solo afecta a las comunidades que están en la ruta, sino las decisiones y hasta el presupuesto a nivel de gobierno. De que efectivamente sí hay un impacto para los países receptores porque los países receptores tienen que dar una respuesta. O sea, el hecho de que sean extranjeros no significa que están excluidos de ser merecedores de su acceso a la salud, su acceso a la educación. Esto genera más gastos estatales para cada uno. Cada vez que pasan estas personas, pues se van dejando hasta impacto ambiental, sanitario y también hasta económico porque suben los precios. Ya cuando se van, entonces los precios tardan mucho en volver a su punto donde estaban porque son gente que lleva dinero. Por dichas situaciones, no se descartan nuevas caravanas para este año. Todo está apuntado a que vamos a seguir teniendo movimientos similar. Sí, los próximos 10 años debemos de esperar eso y cada vez van a ser mayores. Las caravanas han puesto a prueba y en algunos casos hasta excedido las capacidades de la institucionalidad en los países afectados, especialmente los del Triángulo Norte, México y los Estados Unidos. El jurado en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán escuchó una grabación en la que supuestamente negocia un cargamento de cocaína años atrás. El proveedor sería un integrante de la que entonces era una conocida guerrilla subversiva en Colombia. Me reservo el derecho a testificar fue la frase que usó el acusado Joaquín Guzmán Loera para comunicarle al juez que no testificará en el juicio que se lleva en su contra. El magistrado le preguntó si él entendía que esa decisión le corresponde a él y no a sus abogados. El Chapo le contestó que él así lo entendía. ¿Qué va a decir? El que no lo hizo, que lo obligaron, le va a seguir echando la culpa a los presidentes, a los gobernadores, a los oficiales y el que está en huiso es él. Durante el día los abogados de Guzmán Loera cuestionaron el testimonio de Isaías Valdés Ríos del jueves pasado. Memín declaró entonces haber visto a El Chapo ordenar la muerte de dos miembros de los Zetas y uno del cartel de Arellano Félix. Según la defensa, Memín no escuchó esa supuesta orden del Chapo, sino que la leyó en la Internet. El testigo insistió en que se acercó lo suficiente como para ver al Chapo golpearlos con un tronco de árbol y a un moribundo ordenó que lo enterraran. Este testimonio presentado fue el más escalofriante en lo que va del juicio, que aún para el actor que interpreta al Chapo en la serie Narcos de Netflix, le resultó intimidante tener al frente por primera vez a Joaquín Guzmán Loera. Me puse nervioso, estoy honesto, cuando me vio y me saludó de lejos fue intimidante de cierta manera. El actor dice que intercambió miradas con el Chapo y que Guzmán Loera le sonrió. Así como todos ustedes quieren hacer su trabajo más verídico, igual mi intención como actor es darle una veracidad a mi personaje. En broma, Eduardo Balareso, uno de los tres abogados del Chapo, declaró que a él le gustaría ser interpretado en el cine por el actor George Clooney. Y en Venezuela, el cerco económico en contra de Nicolás Maduro está aumentando la presión sobre sus finanzas. Estados Unidos anunció el traspaso del control de las cuentas bancarias venezolanas al gobierno interino de Juan Guaidó. El canciller Maduro, Jorge Arriaza, dice buscar normalidad de las relaciones con el gobierno de Trump, mientras la oposición denuncia que habrían 35 muertos y 800 detenidos. Aumenta la presión económica contra Nicolás Maduro. Estados Unidos anunció este lunes fuertes sanciones contra su principal fuente de ingresos, la estatal Petróleos de Venezuela, que vende la mayoría de su producción de crudos en el mercado estadounidense, ya que bloqueó 7 mil millones de dólares en activos. Para aliviar las sanciones a PDVSA, debe transferirse el control al presidente interino o a un gobierno elegido democráticamente. Ahora, las personas que manejan el sector petrolero venezolano podrían enfrentar sanciones. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que las cuentas de PDVSA están bloqueadas. Todo el dinero que genere la compra de petróleo se depositará en esas cuentas y pasarán a control del presidente interino Juan Guaidó una vez que tome definitivamente el poder. Citgo podrá seguir operando en Estados Unidos siempre y cuando los fondos que tendrían que ir a PDVSA vayan a una cuenta bloqueada en Estados Unidos. Más temprano, el canciller Jorge Arreaza hablaba de una presunta anormalidad en las conversaciones con Estados Unidos pese a la ruptura de las relaciones anunciadas por Maduro. El canciller mostró durante una conferencia de prensa documentos diplomáticos recientes y fotografías de reuniones con funcionarios del Departamento de Estado. para aprobar sus afirmaciones. Y este es nuestro viceministro Ramón Gordils para cooperación internacional, el encargado de negocios James Story. Maduro extendió a 30 días el plazo de la presencia de personal diplomático estadounidense en Caracas, aunque ya la mayoría fue retirado. Además, Estados Unidos otorgó el control de las cuentas bancarias de Venezuela al presidente interino Guaidó y podría reconocer el nombramiento de una nueva directiva en Citgo que propusiera el mandatario, lo que también le daría el control de los ingresos de esa filial de petróleos de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos querido curiosear esta mañana sobre este sistema operativo IOS, el de la manzanita, el de los teléfonos celulares, hablo. ¿Qué es lo que opina Siri? ¿Le gustaría saber qué opina Siri? Sí. Si hay presidente en Venezuela, ¿y a quiénes reconoce Siri? Quiero saberlo porque es una información bastante curiosa, Juan Carlos. ¿Le parece? Lo vamos a hacer. Preguntémosle al aire. Al aire. Siri, ¿quién es el presidente de Venezuela? La respuesta es Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Tiene dos presidentes según Siri y Venezuela. Claro que sí. Bueno, si usted no logra escuchar, Siri inmediatamente contesta que es Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro. ¿Le preguntamos otra vez? Le preguntémosle otra vez. Vamos a ver. Siri, ¿quién es el presidente de Venezuela? La respuesta es Nicolás Maduro y Juan Guaidó. No es motivo de risa porque, bueno, la crisis verdad que se vive en Venezuela, hay incertidumbre hasta en los teléfonos móviles. Según Siri, hay dos presidentes. Dos presidentes. Vamos con las noticias internacionales. Venezuela. El senador republicano Marco Rubio, muy influyente en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, ha asegurado que el gobierno estadounidense ha traspasado el control de varias cuentas del Estado venezolano bajo la jurisdicción de Estados Unidos, al que reconoce como presidente legítimo del país Juan Guaidó. Estados Unidos ha dado el control de cuentas bancarias en Estados Unidos del gobierno venezolano y el Banco Central venezolano al gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó, escribió Rubio en su cuenta de Twitter. No está claro si la medida afectará a todas las cuentas del Estado venezolano en Estados Unidos, que en algunos casos han quedado sujetas a sanciones económicas de Washington. México. Otra explosión se registró este lunes por la noche, cerca de una toma clandestina de hidrocarburos en un ducto de petróleos mexicanos, en la comunidad del Durazno, en Sacagustín, Tlaxiaca, en Hidalgo, confirmó el gobernador Omar Fayad. El reporte de las autoridades señalaba la existencia de una fuga de hidrocarburos, en la que presuntamente algunas personas se acercaron a sustraer combustible en una camioneta cuando se registró la explosión, dijo el gobernador a medios de comunicación de este país. Nicaragua. Las advertencias de la Unión Europea al gobierno de Nicaragua son claras y directas. Los ministros de Asuntos Exteriores han adoptado una resolución en la que se dicen dispuestos a responder y a utilizar todos los instrumentos a su disposición en caso de que la situación de los derechos humanos siga deteriorándose en este país. Los 28 países exigen que se detenga la represión y que se liberen las personas ilegalmente encarceladas. También condenan con firmeza la represión de la prensa y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones discrepantes. Bueno, ayer transcurrió una información en las últimas horas acerca del robo de combustible. ¿Dónde ocurrió esto, Tony Munguía? Sí, Ahorita. Así es, muy buenos días. Unirse, ya me encuentro con el capitán José Domingo Mesa, capitán de navío, y que en inmediato le consultamos dónde ha ocurrido este decomiso de combustible, en qué cantidad, buenos días, un gusto saludarle, capitán. Bueno, muy buenos días. Esto ocurrió el día de ayer en la ciudad de Puerto Cortés, un decomiso entre 12.000 a 15.000 galones entre diésel y gasolina. Este es un importante golpe por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, con acompañamiento de la Policía Nacional y el Ministerio Público, a bandas criminales que se han dedicado en los últimos años al contrabando de combustible en Puerto Cortés. Esto es en el marco de la operación Morazán Número 2. Ya se encuentra en proceso de investigación estas diferentes bandas delictivas, que como lo vuelvo a repetir, tradicionalmente han hecho del contrabando de combustible un negocio ilícito, en perjuicio de varias empresas y de varias personas. ¿Cuántos años llevaba esta banda delictiva generando todo esto, capitán? Bueno, tengo información, 30, 40 años. Ya esto es algo de muchos años, por lo que se considera un importante logro en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, como parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval, Policía Nacional, Ministerio Público y otros entes que participaron en ese fuerte golpe a los grupos delictivos ayer en la ciudad de Puerto Cortés. ¿Esta banda también se ha dedicado a otros delitos en el país? Bueno, los antecedentes es el tema del contrabando del combustible, le quitan el combustible a las cisternas, particularmente estas empresas que se dedican a distribuir el combustible a nivel nacional, y se conoce que esto ya es un tema de décadas, y por lo tanto consideramos que es un importante golpe a los grupos delictivos, como parte de la Operación Morazán Número 2, de parte de las Fuerzas de Orden, Cuerpos de Investigación y Operadores de Justicia del Estado de Honduras. Bien, muchísimas gracias al Capitán de Navillo, el Capitán José Domingo Mesa. Compañeros, este es mi informe a esta hora de la mañana. Vuelvo con ustedes. Hola, hola, hola. Gracias al periodista Tony Munguía. Luego otras informaciones, nos vamos nuevamente hasta la ciudad de San Pedro Sur, a la periodista Maylin Paola Cotto, se encuentra con el viceministro de Desarrollo, con Mario Cafati. Maylin, con usted, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días nuevamente, Juan Carlos. Efectivamente me encuentro con el viceministro de Desarrollo Económico, don Mario Cafati, porque hoy inician las brigadas MIPIME aquí en la ciudad de San Pedro Sur, y serán alrededor de unas 26, pero que él nos confirme cuántas serán y cuáles son las metas para este nuevo año. ¿Perdón? ¿Cuáles son las metas para este año y cuántas brigadas van a tener? Bueno, la meta es poder llegar a más de 3.300 empresas legalizadas y el año pasado, por ejemplo, tuvimos siete en la cual generamos 900 empresas legalizadas. Este año vamos a tener cerca de 26. Con la venia de que este año ya más instituciones de gobierno entraron y han dicho presente estas instituciones como FEDECAMARA, como ANPI, que nos estarán acompañando en todo el proceso de formalización, seguimiento y capacitación técnica para que no solo se formalicen y se capaciten, también para que puedan tener vinculación financiera y también mejorar el tema de la sostenibilidad dentro del tiempo. En estas ferias MIPIME, ¿qué se le va a estar dando a los emprendedores y en qué ciudades van a iniciar estas ferias? Bueno, comenzamos en San Pedro Sula y después nos dirigimos a El Progreso de Oro y así sucesivamente hay una programación para todas las ferias que van a haber. Se les va a estar dando capacitación técnica, se les va a estar dando una guía para que puedan ellos saber cuáles son los pasos a seguir y de ahí vamos a tener instituciones del Estado que tienen que ver con el ecosistema MIPIME para que estas vayan ayudándole y proporcionándole ese saber a cada uno de los microempresarios para que estos puedan comenzar su ruta para el desarrollo sostenible. ¿Fortalecimiento económico tendrán acceso ellos a efectivo, a préstamos? Una de las instituciones, dos, varias de las instituciones que van a estar ahí se dedican a la vinculación financiera. Uno de ellos va a ser Créditos Solidarios, nuestro programa presidencial, también va a estar ahí Banprovi y también van a estar ahí las FEDECÁMARA representadas tratando de poder dinamizar esta economía a través de los MIPIME. ¿Cuántas microempresas se pretenden legalizar? ¿Cuántas van a participar? Bueno, legalizar se pretende legalizar la mayoría que se pueda. Participar están invitados todas las microempresas, todas aquellas personas que tengan emprendimientos, todos aquellos emprendedores que tengan una idea de negocio y necesiten definirla. Vamos a estar ahí con todo el aparato de gobierno, con todos los asociados, también con los centros de desarrollo empresarial para poder ayudarles en este caminar que es lo que quiere el país. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el gimnasio municipal, vamos a contar también con la ayuda de la unidad de desarrollo de la municipalidad, que también están diciendo presente a esto tan importante como es la brigada MIPIME. Bueno, muchísimas gracias, y van a ser alrededor de 26 brigadas MIPIME en las que se van a estar desarrollando durante todo este año aquí en San Pedro Sula y en el resto del país. En lo que le puedo informar, vuelvo con usted al estudio principal. Gracias, Melvin Paola Cotto. Y según algunos empresarios de la banca privada, a raíz de los últimos acuerdos de la clase política, podría reactivarse la economía nacional. Es así, Melvin Paola, buen día. Buenos días, Unice, Juan Carlos, en efecto, que se va a repotenciar, según la empresa privada de este país, la banca privada, mejor dicho, Unice, la inversión privada y extranjera, y que también se va a reactivar la economía en el país en este 2019 a raíz de esos arreglos políticos logrados el jueves anterior. Nathanael Eucet, empresario y la banca privada. Buenos días, Unice, Juan Carlos, y al pueblo de Honduras. Todavía estamos en enero para decirles un feliz año nuevo a todos, Honduras, y aplaudimos estos acuerdos que se han logrado entre los políticos. Sabemos la importancia que tiene para nuestra economía, la importancia que tiene para todos los hondureños. Todavía nosotros no superamos lo que deberíamos de superar para poder emplear a todos los más de cuatro millones de hondureños que tenemos como las personas económicamente activas que pueden estar incorporadas en las labores. Así es que todo lo que nos puede ocasionar paz, todo lo que nos puede ocasionar unidad para estabilizar este país y para repotenciar la economía de Honduras es bienvenida. Y aplaudimos esto como sector financiero y como sector importante de la economía. Así es que creo que vamos a tener un año mejor, un año que debemos de preocuparnos por los desafíos que ya tenemos como los desafíos naturales, la sequía, los precios internacionales, y yo creo que son suficientes elementos para preocuparnos los hondureños. Así es que la paz política, el entendimiento entre la industria política es bienvenida, es aplaudida por el pueblo hondureño y por los más necesitados de este país. ¿Cuánta afectación dio a la economía en los años anteriores la falta de acuerdos o desacuerdos entre la clase política hondureña según ustedes? Nosotros creemos que Honduras ha estado avanzando bien. Cuando hay desarrollo, cuando hay crecimiento económico en las grandes economías, a nosotros nos va muy bien. Pero este año y como el año pasado hemos sido afectados por los precios internacionales de los alimentos, que es lo que nosotros producimos, que es alimento bruto, y por lo tanto nos veremos afectados en eso. Ahora, tenemos como pueblo y como gobierno a hacer alianzas y hacer estrategias suficientes para poder superar eso. Así es que no preocuparnos por la situación política, no obstaculizarnos nosotros mismos, no pelear entre nosotros como hondureños, sino unirnos para superar estas adversidades. Creo que es una gran expectativa de paz y de crecimiento y desarrollo para Honduras este 2019. Nathanael Euceda, empresario de banca privada, optimistas, porque el 2019 puede ser mejor en el aspecto económico en el país. Adelante, Estudios. Gracias, Melvin Paguada. A partir de hoy usted puede acudir al diario oficial La Gaceta, comprarlo porque ya ha sido publicada desde ayer el paquete de reformas electorales. Tenemos reacciones al respecto, Roger. Así es, y hay reacciones desde la sociedad civil. Wilfredo Méndez. Bueno, hoy es publicado ya el paquete de reformas electorales. Buenos días. Buenos días. Bueno, para que la reforma constitucional sea efectiva, tiene que hacerse la ratificación constitucional. Mientras no se haga la ratificación constitucional, yo no me la creo completamente. Recordará usted que en el periodo de Carlos Flores se aprobó la reducción de 80 diputados y nunca se ratificó. Todo indica que se va a ratificar, así es que esperemos que eso así sea. ¿Cómo cree que sean los órganos electorales? Bueno, uno esperaría que fueran decentes, que no fueran corruptos como han sido hasta ahora y que la representación ahora, que es la gran novedad en esta reforma electoral, de libre en este proceso, pues haga la diferencia. Si no hace la diferencia, entonces estaremos frente a un tripartidismo. Pero estamos esperando esa diferencia. ¿Cómo quedará ese partido? Bueno, vamos a ver, porque hay que tener un mensaje claro hacia la militancia que ha estado en las calles por la caída de la dictadura. Y ahora algunos dicen, bueno, aquí no fuimos por la reforma electoral, por la negociación política. Hay que hacer una buena lectura, porque hay que recordar que no solo en las calles se puede tomar el poder, sino que también por la vía política. Y en este caso, creo que la dirigencia de libre debe ser muy franca con su militancia, porque hay una que se desencanta, que es la que está en la calle. ¿Es un gran avance lograr, bueno, con este paquete de reformas electorales? Es un avance importante, no un gran avance. Avance porque libre tiene una representación, y esa es la novedad. Pero en este país, las reformas constitucionales, legales, o el cambio en la institucionalidad no han significado nada, porque siempre han estado en manos de los corruptos. La gran diferencia la hará si hay personas decentes en la administración pública. Muchas gracias a Wilfredo Méndez, al representante de CIPRODE, de Sociedad Civil. Compañeros, regresamos con ustedes. Bien, de la parte política, pasamos a hablar de la parte meteorológica. Hay pronósticos que el fenómeno del niño podría agudizarse a inicios de este año y extenderse, incluso a mediados de este 2019, es decir, a junio, julio. Y por eso, pues, las autoridades han comparecido y el CINAGER ha hablado, justamente para preparar a los productores. Y esto podría ser una realidad. Mientras en Honduras se acentúa el tema del fenómeno del niño, en Estados Unidos están sufriendo una de las peores heladas invernales. Hay una feroz tormenta que está afectando y, pues, nada más las colitas llegan al territorio centroamericano. Para esta jornada nos vamos a quedar con una condición seca, estable en el territorio nacional. No hay ninguna posibilidad de lluvias. Sin embargo, algunas corrientes de aire frío seguirán corriendo, principalmente sensibles, haciéndose sentir en horas de la noche y en horas de la madrugada. Es el caso del día de hoy, que hemos amanecido con temperaturas de 13 y 14 grados Celsius en el occidente del país. En algunos puntos altos incluso han descendido las temperaturas hasta los 11 grados, pero en el transcurso de la jornada estas temperaturas van a ir subiendo porque no tendremos capas de nubes sobre nuestros cielos mayormente despejados y eso permite un calentamiento de la superficie. Así que nos encontraremos con temperaturas todas arriba de 25 grados Celsius y en horas de la noche nuevamente con una sensación fría y hacia horas del amanecer del día de mañana miércoles. Así estamos metrológicamente para esta jornada. En Australia continúa la ola de calor, así está el mundo con el tema de cambio climático que debe ser verdaderamente tomado en cuenta en serio y dar una respuesta contundente. Y finalmente lo voy a dejar con unas imágenes que sensibilizan porque donde vivimos los humanos así estamos que es una cochinada y donde viven los animales es diferente. Mire usted, es un paraíso. Los animales cuidan más el medio ambiente que nosotros los seres humanos que son los que tenemos pues el raciocinio. lastimosamente así es y por eso estamos como estamos y tenemos nuestro planeta como lo tenemos. Y esta es una imagen impresionante que nos deja Juno que fue una de las últimas imágenes que ha captado esta nave espacial que está orbitando el planeta Júpiter. Esta imagen pues sobresale esta enorme tormenta y la mancha roja. Esta mancha roja que en 2000 se volvió más grande justamente con la colisión de dos puntos pero es sensible esta impresionante imagen que nos da Juno porque pues esta tormenta gigante que tiene cualquier cantidad de veces más grande que nuestro planeta Tierra. Así que nos dejamos con esa preciosa imagen esta mañana de martes para meditar un poco sobre el cuidado de nuestro planeta Tierra y cómo se encuentran otros planetas de nuestro sistema solar. A todos feliz mañana más adelante con información de tránsito vehicular pendientes por favor. ¡Gracias!